La Fiscalía Superior de Adolescentes de Panamá Este logró que se declarara culpable a un adolescente de 17 años de edad y que se le aplicara la pena máxima de 96 meses de prisión por un delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio agravado en grado de tentativa. Este hecho ocurrió el 13 de marzo de 2022 en el distrito de La Chorrera, Corrimiento del Coco, cuando la víctima recibió un disparo por proyectil de arma de fuego en su espalda que le produjo una discapacidad permanente. Gracias por ver el video.